Godzilla como todos bienvenido es un icono ya que bueno tiene mucho impacto en la cultura pop una de las personas que me han conocido dentro de la cultura pop ya les había dicho pero después de una hora de hablar ¿cuál es la versión de Godzilla más poderosa? pues ya lo descubriremos así que bueno, empecemos ya con el video como todos ya saben empezaremos con lo más fácil del Godzilla un poco más débil del Godzilla de 1998 ya que esta película se llama Godzilla pero el monstruo que aparece en la película bueno, un monstruo lo llama Godzilla luego no sabíamos que la película tenía un plan de una secuela pero fue cancelada luego no sabíamos que iba a haber una película un mejor iba a aparecer un Godzilla mejor que el Godzilla que apareció que lo superó que suel que pasó tres kimchi el pan de una sirrupción y el tipo unite ahi tenemos el Godzilla de Final World me gustaría un poco seeing simplemente que en muchos partidos de la película derrota a muchos Qíamos Y no son pocos que ellos no te aparecen, aparecen bastantes cajus, aparecen casi todos los cajus que aparecen en la cochila de las capas de la cochila, igual la cochila los puede derrotar, bueno pero menos donan a todos menos a Kishi Hedora, ya que Kishi Hedora no lo pudo derrotar, no lo pudo derrotar porque no sabemos que a los humanos le dieron fuerzas, por eso te decías que puede derrotar a todos menos a la cochila, así que es el cochila más poderoso. Ahora vamos con la versión de cochila más genial y más de tu historia, el cochila el planeta, el que es el cochila, el Hearth, que este cochila es el más grande y el más poderoso de todos los cochilas, bueno ya que es el primer cochila más poderoso, ya que no sabemos que el segundo cochila es el cochila de leyenda y ahora veremos a la Encarnacion, chingochila, el cual no sabemos que es el cochila más poderoso, pero ya que no es el cochila más poderoso y que nos saludemos que a Japón luego nos congelan a la Encarnacion, así que no es el cochila más poderoso. Y para terminar vamos con el segundo cochila más poderoso, el cochila de leyenda y el cual es un cochila super genial, super genial, ya que no sabemos que ha roto al mutuo macho, al mutuo hembra, al tinieva, al mutuo prime y a segura. No sabemos que hay muchas posibilidades de que el cochila vaya a matar a Komo en la pelicula. Y para terminar, nosotros haremos año 112 al año 2005, el año segundo cochila habrá sus destrozillas. Y para terminar, y para terminar con el video de hoy, hablaremos sobre el cochila Banner, el cual es un gran cochila, madre que es de cochila es de fuego, y tiene una gran técnica. Y también, este, como tengo mucho frío, ven que me puso una maldita, adiós.